buenas tardes buenas tardes guajiros hablemos de los cuadros y este tema lo vamos a hacerle precisamente por lemos que dice que donde hay cuadro hay éxito y que donde hay cuadro y esto y aquello bueno creo que se instituyeron por el año 64 el partido comunista de cuba algo de esos 62 64 ya llevamos 60 años no hay ni harina de pan para darle a los niños un pan un pan no varios tipos de panes no un solo pan no hay ya sea tampoco la harina boniato ni la de yuca ni las harinas que se habían inventado ustedes han destruido los cuadros han destruido el país bola de delincuentes lo que son leamos después vamos a hablar más porque tú me atacaste después me bloqueaste pero lo importante no es que tú me oiga sino que el pueblo conozca los cuadros y tú eres el cuadro vamos a hablar de los tiempos de almacenero cuando te votaron los tiempos que estaba tirando pasaje vamos a hablar vamos a hablar de tu estatus hoy en día como llegaste desde espinar de río muerto flaco y ahora está gordito y saludable en los cuadros vamos a hablar también y me gustaría hablar de la situación que se está viviendo hoy en día que es desesperante y creo creo me parece que ahora sí se le está cortando el tiempo a la dictadura algo puede pasar cualquier día se están yendo contra la pared una y otra vez una y otra vez me acaba de haber un accidente aquí miren a m ahí pasó algo ahora mismo pasó anyway se les está acortando el tiempo por todos lados están recogiendo el fruto mira los cuadros recuerden que han logrado mucho si han logrado miren en los años 60 70 80 lograron muchos fusilamientos en cancelaciones de como agua de 10 15 20 30 años terror en la sociedad crear una generación nueva como la que tenemos hoy en día eso lo logró el cuadro el ejemplo de encrucijada es un ejemplo magnífico tenemos un cuadro escogido donde los dirigentes los directores que tenemos son la gobernadora ahí tenemos el ejemplo lo que es tu cuadro leemos la gobernadora raquel la intendente madeline la que ahora se movió para la empresa de la empresa de granos que no produce grano está de anelis ahí tenemos eduardo montagudo en el central que no produce azúcar y así sucesivamente eso es lo que ustedes han logrado acabar con todo mi pregunta es para los pocos que tienen un ápice de de decencia en su mente qué va a pasar la hora qué va a pasar la hora que no hay ni comida para los niños ni para los viejitos qué van a hacer van a seguir diciendo que ese era su trabajo que lo hacían porque no le quedaba más remedio qué memoria van a dejar para el futuro hasta qué tan bajo van a caer ustedes yo créeme que yo los voy a estar sacando ustedes por de por vida las fotos de ustedes van a estar ahí renovándose para que la gente recuerde en los tiempos por venir que en encrucijada por lo menos encrucijada con los afiches y bonito como yo se los pongo había gente mala gente tan mala que parecía que eran de otro planeta gente que abusaba de los viejitos que engordaba en la corrupción gente que hacía que el pueblo tuviera miedo que engañaban a los niños y lo usaban para propaganda todo eso se va a recordar por décadas eso eso yo bueno únicamente que yo me muera y mi niño no lo siga porque yo le he hablado hasta mi niño con solamente 10 años de que yo quiero que haga eso que si no se siente bien haciéndolo bajo su nombre que crea una cuenta con un nombre encrucijada por la memoria recordatorio de encrucijada o encrucijada por justicia y que siga posteando constantemente todas las fotos de ustedes acaso el pueblo no se da cuenta de estos cuadros mira mamporro es cuadro pedro pin es cuadro leemos tú eres de esa clase tú eres de esa clase pero bueno vamos a dejarlo y vamos a vamos a ver con el favor de dios porque yo pienso que lo estoy viendo bien cerca que el pueblo va a explotar y que este explotar del pueblo quizás traiga consigo hasta violencia pero no solamente del bando del régimen sino que es posible que venga esta violencia de parte de los cubanos que ya experimentaron el 11 de julio y me temo que desgraciadamente en Cuba va a haber sangre gracias a los cuadros y va a haber bastante sangre y después va a haber mucha venganza porque ustedes los cuadros en lo que si han tenido el éxito y un éxito increíble es en dividir familias en sembrar el odio en crear disidentes y aquí créeme aquí que yo lo veo yo conversado con gente hay mucha gente que quiere la venganza que quiere la justicia y yo me pregunto que va a ser los cuadros que no puedan irse para otro país para España para Rusia para donde sea porque los cuadros que van a escapar son los de arriba los de abajo a ustedes que son la mezcolancia del mundo ustedes no tienen nada ¿cuántos dólares tiene acumulado Mamporro a costa de la carne que se roba y los kioscos? no tiene mucho quizás tenga dos o tres millones de pesos cubanos pero ¿qué es eso en dólares? será suficiente si ni casa tiene el muy desgraciado ¿qué puedes tener tú y el otro y el otro como para comprar un pasaje sin haber visa desesperado para salir para Rusia para Corea del Norte para España para esconderte en un lugar del mundo que no sea Estados Unidos ustedes están embarcados pero muy embarcados ustedes lo que les viene arriba si no se retiran ya lo que les viene arriba la cosa es negra y corresponde a gris los cuadros los cuadros están llegando a su fin los cuadros que nunca fueron cuadros que siempre fueron redondos y curvos flexibles según lo que venía de arriba yo sé que Cuba está mal toda completa y la mayoría de la gente que me siguen a mí no son de encrucijada pero quiero que sepan Cuba está mal pero la maqueta de encrucijada está peor todo está mal permita a Dios que ya llegue el fin pronto porque ustedes están costando vidas y vidas que se van lentas que no se van rápido se van lentas y muchos de ellos sin conocer la dignidad nacieron con la revolución se criaron con la revolución están viejos en la revolución y están por morirse esperando la muerte sin conocer lo que es vivir con limpieza con dignidad sin miedo a expresarse manipulados desde chiquito permita a Dios y llegue pronto saludos y cariño Guajiro los quiero hasta luego ¡Gracias!